desde que dogecoin y shiba inu han convertido millonario a tantas personas todo el mundo está buscando el nuevo meme token que te puede hacer millonario y tú sabes si ves mi canal y hace tiempo que eso no es tan fácil pero por eso no vamos a dejar de buscarlo y hoy te voy a presentar lazy shiba una moneda que yo creo que podría ser un nuevo meme coin que convierte en millonario algunas personas bienvenido a mi canal me llamo ronny ronny soy de alemania todos los días puntual y confiable como en los suizos yo publico vídeos para ayudarte de ganar dinero con que tú es si te gusta el dinero y te gustan suscriptores suscríbete al canal y también activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos pero vamos a entrar en el contenido lazy shiba es un nuevo meme coin que está alojado en el binance marchín lazy shiba es una plataforma comunitaria real que recompensa automáticamente a sus usuarios y también de otras características como el pool de quemar y de liquidez podrás obtener recompensas de redistribución cada vez que se realice una transacción exitosa en el token nativo lazy shiba pero cuál es realmente el objetivo con que cumple lazy shiba lazy shiba es un token en el binance marchín un token bep 20 que fomenta y promueve el uso saludable y generalizado y la descentralización del proyecto a través de una recompensa de redistribución automática vinculada a las transacciones de los usuarios los titulares y poseedores del token recibirán recompensas sólo por mantener lo que determina el tener en un verdadero ingreso pasivo siendo holder del token el proyecto lazy shiba está logrando grandes alianzas y su comunidad llamada lazy army comienza a fortalecerse teniendo actualmente 5000 personas que tienen el token lazy shiba lazy shiba cuenta aún con una baja capitalización del mercado y se prevé así un crecimiento exponencial para el futuro pero también aquí hay algo muy interesante que son los sorteos que tanto le gustan a la comunidad actualmente lazy shiba se encuentra haciendo un sorteo de 10 mil dólares para impulsar a los titulares del mercado y la gente que tiene los tokens en el cual se reparten 5000 dólares al mayor contribuyente del mes de enero y mil dólares para cinco poseedores de token siendo estos excluido al azar se realizarán sorteos y concursos mensuales para recompensar a los poseedores del token y así lograr mantener una comunidad fuerte y comprometida con el proyecto pero como son los tokenomics de lazy shiba su token lazy shiba cuenta con una liquidez bloqueada de dx lock hasta 2025 tiene un supply máximo de 5000 millones de tokens y sus tokenomics están repartidos de la siguiente forma el 4% se distribuye automáticamente a los poseedores de los tokens se añade un 4% al fondo común de liquidez lo que aumenta aún más el valor de lazy shiba el 2% se destina a fines de marketing y gastos de equipo lazy shiba cuenta con un sistema de quemar tokens y hasta ahora van 300 millones de tokens quemados cada vez el equipo de desarrolladores quemará tokens de lazy shiba hasta que se alcanza el objetivo final del 2.500 millones de tokens nada más a ti como inversionista te interesa mucho hacia dónde va el proyecto y por eso vamos a echar un vistazo al road map del proyecto lazy shiba siguiendo su hoja de ruta rajatabla cuenta con varios avances de importancia tales como el lanzamiento la liquidez bloqueada el listado en coin gecko auditoría completada por desert finance el listado en coin market cap entre otros actualmente lazy shiba se encamina hacia sus siguientes objetivos tales como listado en diferentes plataformas de intercambio anuncios en vallas publicitarias asociaciones de influencias en redes sociales y plataformas de transmisión en vivo lanzamiento de lazy wallet lanzamiento de dex lazy swap y su colección de nfts en pancake swap pero ahora lo más importante dónde puedes comprar el token de lazy shiba el token lazy shiba está disponible en la plataforma de intercambio descentralizada pancake swap por lo que tú lo puedes poseer en billeteras como trust wallet o metamask entre otras pero ahora te toca a ti dime qué tú opinas de lazy shiba es un nombre muy chistoso porque lazy es perezoso y vamos a ver si este proyecto es perezoso o si puede convertir a algunas personas en millonarios obviamente tú sabes que yo no soy asesor financiero nada lo que digo puede ser considerado una asesoría financiera yo solamente estoy informando sobre proyectos que yo encuentro y que yo también creo que son interesantes y aportan un valor cada inversión que vas a hacer es a propio riesgo por lo que yo te aconsejo de siempre hacer tus propias investigaciones y solamente usar mis vídeos como punto de partida pero ahora te toca a ti dime qué te pareció lazy shiba ponme un comentario y dime si tú tú vas a entrar a este proyecto si tú piensas que quien sabe tal vez mete unos 100 dolaritos 200 dolaritos como algunas personas en doge cuando mucha gente no crearon que jamás puede hacer algo incluyéndome a mí lo reconozco o tú piensas no hay muchos de esos proyectos ahorita muchos copias de doge y shiba y no me interesa para nada ponme un comentario porque yo sí quiero saber qué piensa mi comunidad y si tú tienes un proyecto muy interesante que tú quieres que yo analizo entonces también pónmelos aquí abajo la gente que trabajan conmigo mis asistentes gente que trabajan para cripto avances están minuciosamente revisando cada comentario muchas gracias y nos vemos si no estás sujito suscríbete porque tú sabes que aquí diariamente tienes tú vídeos que aportan valor que te informan que te ayudan de ganar dinero con criptomonedas nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao